Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes caras de que te gustas Ricky, Nati, no de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro, fantastic, pa' que problematic Yo tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la apaga al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame verlo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Oh, yeah Cara de que te gusta, freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantastic, di que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en el arresto, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Lo joven debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, se culo el game of, hey Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la apaga al suelo I say fuck that, yeah Si esa nalga me trepa encima, me mata sin bala Mmm, esa cara de que le gusta Freaking nasty, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, no que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa, wow Ey, ey, eh, ooh Felcio, felcio Caleb, 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 odoré, hmm Julio, ay, das, baby me go Brrr Es un Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara de DJ, classic Cuatro fantastic, ¿cuá qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy pa' entambiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Un cuerpo de barbiche Rubia de DJ que no tiene ID Se pone en mi hoggy, se sube la fue al DJ Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame verlo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que hay dos Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Ya cara de que te gusta Freaky, nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico, di que es problematic Tú tocándote, yo lo capo del tal Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty lover Debajo de los cobles, yeah Ninguno se compara, mami, se culo de Game Over, hey Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Toda la freno, si esa nalga me la baja Al suelo, I say fuck that, yeah Si el sol me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico, di que es problematic Tú tocándote, yo lo capo del tal Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muerta Chau wie lang, yo lo god Hey, hey, fue yo, fue yo Kale, kale, kaleV representation Julia, ay? Cuz Baby, mi go brr Es un Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, ma qué problematic Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Un cuerpo de barbiche Rubia desde que no tiene ID Se pone en mi hoggy, se sube la fue al DJ Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta, freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, di qué problematic Tú tocándote, yo lo capo del tal Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te heco impuesto Saca la esposa y el billón me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los cobles, yeah Oh, ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over, hey Boy, 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 oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Toda la freno, si esa nalga me la baja Del suelo, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta, freaky, nati Na' de lo romantic, tú te ves cara, bitchy Classic, cuatro fantastic, di qué problematic Tocándote, yo lo capo del tal Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la muñeta, wow Äh, eh, uh, uh,ажи Felchó, felchó Caleb, Caleb, Callaway Jillia, ayy Yes, baby, me go, brrr, hey, yo, Mauro, hmm. Todos los días te imagino cómo te debes ver sin ese valentino. Con ese cuerpo asesino divino, ma, que yo esté pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal. Y si nos envolvemos, no me asusta. Tienes caras de que te gustas. Ricky, nasty, nada de lo romantic. Tú te ves cara. PG, classic, cuatro, fantastic. Pa' qué problema a ti. Tú tocándote, yo lo capo de todo. Tú sabes lo que me gusta. Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear. Te voy a correr la multa. Yeah. Baby, bienvenida al party. Tú eres una bandita con cuerpo de Barbie. Rubia desde que no tiene ID. Se pone en mi hockly. Se sube la fardilla. Es otra cosa, pero mi corrillo dice que es peligrosa. Una experta es una chimba. A la disco que llega y a la destroza. No le pongo freno. Si esa nalga me la baja hasta el suelo. She say fuck that. No le gusta lo normal. Todo ese extremo. Déjame ver todo. Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido. Baby, welcome. Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto. Yeah. La cara de que te gusta. Freaky, nasty. Nadie lo romantic. Tú te ves cara. Bitchy. Classy. Encuentro fantastic. Dí que es problematic. Tú tocándote, yo loco por estar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear. Te voy a correr la multa. Wow. Mami, esto es un arresto. Te voy a cobrar esa mirada que te hago impuesto. Saca la esposa y me presto. Y ponme en house arrest, que no me molesto. Yeah. Tú tienes cara de que eres una nasty lover debajo de los cobles. Oh. Ninguno se compara. Y mami, ese culo es game over. Oh, boy, boy. Oh, my God. Tú te mueves así. Mami, you got me stuck. Ey. Peligrosa, but I'm falling in love. Es que no es normal. Baby, what? Todo lo freno. Si esa nalga me la baja hasta el suelo. I say fuck that. Yeah. Si el sol me trepa encima, me bato sin bala. Esa cara de que le gusta. Freaking nasty. Nalo romantic. Tú te ves cara bitchy. Classic. Cuatro fantastic. Pa' qué problematic. Tocándote. Quiero que por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue tocándome que yo no voy a fantasear. Te voy a correr la junta. Wow. Hey, hey, uh-huh Felcio, felcio Caleb, Caleb, Callaway, uh-huh Julia, ay, this baby me go Brrrr Ey, yo Mauro, hmm Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, no de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro fantastic, ma que problematic Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy fantomiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia de DJ que no tiene ID Se pone en mi home click Se sube la fue al DJ Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta Lo normal, to' ese extremo Déjame verto Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky, naughty Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classy Encuentro fantastic Di que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy fantomiar Te voy a correr la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto Yeah Tú tienes cara de que eres una nasty Doble debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami, se culo de game of, ay Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos y esa nalga Me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si el sol me trepa encima Me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty Nada lo romantic Tú te ves cara bitchy Classy Encuentro fantastic Pa' que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Showing the road He 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 Uh, uh Festo, Festo Caleb, Caleb, Callaway Uh Julia Eh, let's baby me go Brr Ey, yo, Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro fantastic, ma que problematic Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy pa' entambiar Te voy a correr la multa Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de barbiche Rubia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldille Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Tú eres extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Debajo el debajo de los cobles Oh Ninguno se compara y mami se cura el game of, ey Oh, por por, oh my God Tú te mueves así, mami you got me stuck, ey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, yeah Si el sol me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantastic, pa' qué problemático Tocándote, yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome, que yo no voy a fantañar Te voy a correr la multa sends a la Rafita Whoa Yeah, yeah, uh Flexrate, flexrate No, 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 no though Call it Call it Callaway Eh, eh, eh Ensbé a mí en mi cop, peor 치� pues mi papá Yo, Mauro Jum Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro, fantastic, más que problematic Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rubia desde que no tiene ID Si es poner mi hockly, si es sube la fue al DJ Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah, cara de que te gusta Freaky, nasty, na' de los romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantastic, di que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te cojo impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nati Lo joven debajo de los cobles Ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos y esa nalga Me la baja al suelo I say fuck that, yeah Si el sol me trepa encima Me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, na' de los romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantastic, di que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muerta 맞아요, mami, whoe ey, eyyy ey, Uistab', Uistab', Uistab'én eh, finestro fecho Oh, ain't me is trying to finger that Man, you know, you can't do that You can't get in the past, yeah ё Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro fantastic, ma que problematic Yo tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Si es poner mi hockly, si es sube la fue al DJ Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta, freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, di que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te cojo impuesto Saca la esposa, el billón me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty Lo joven debajo de los cobles, yeah Oh, ninguno se compara Y mami, ese culo es game of, yeah Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todo lo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si el sol me trepa encima, me mato sin bala Con esa cara de que le gusta Freaking nasty, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, no qué problematic Tocándote, yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa, wow Eh, eh, uh-uh Felcho, felcho Kale, 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 eh Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma' Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaking nasty, no de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, no qué problematic Yo tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto, yeah Cara, de que te gusta, freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástic, di que es problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te hago impuesto Saca la esposa y el billón me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Yo voy a ver debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, ese culo es game of, hey Oh, por por, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, hey Peligroso, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todo lo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty Nalo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Cuatro fantastic No, qué problemático Tocándote, quiero que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la muñeta Te voy a correr la muñeta Wow Eh, eh, uh, uh Felcio, Felcio Caleb, 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 eh Uh, Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaking nasty Nalo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Cuatro fantastic Más qué problemático Yo tocándote Yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie Yeah Rubia desde que no tiene ID Se pone en mi hockle Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky, naughty Na' de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Encuentro fantastic Di que problematic Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome Que yo no voy a fantañar Te voy a cobrar la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira De este co-impuesto Saca la esposa El billón me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nasty Doble debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami se culo de game over Hey Oh por por Oh my god Tú te mueves así Mami you got me stuck Hey Peligrosa But I'm falling in love Es que no es normal Baby what Tengo los frenos Si esa nalga Me la baja Al suelo I say fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Esa cara De que le gusta Freaky, naughty Na' de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Cuatro fantastic Pa' que problematic Tocándote Yo lo que por el troll Tú sabes lo que me gustó Sigue cojándome Que yo no voy a fantasiar Te voy a correr la multa bro Immessivo ¨Felcho ¨Felcho ¨G Calip´ 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 Yulia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Jum Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro, fantastic, ma qué problemático Yo tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome, que yo no voy pa' entambiar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rubia de 10 que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la apata al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Tú eres extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantastic, di qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te he co-impuesto Saca la esposa y el billón me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto Yeah Tú tienes cara de que eres una nati Yo voy a ver debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, ese culo es game of way Oh, por por, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga Me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si el sol me trepa encima Me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic, encuentro fantastic No hay problema a ti Tocándote, yo lo que por el trae Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome, que yo no voy a contagiar Te voy a cobrar la multa Ay, mami, hey, hey Enter mucho apartment, ya Carl, 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 ah, uh Carl, bye, uh, Julio Ay, this, baby me go brrr Ay, this, baby Ey, yo, Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro, fantastic, más que problematic Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Yeah, rubia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame verlo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bichis, classy Encuentro fantastic, di que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te heco impuesto Saca la esposa, el billón me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto Yeah Tú tienes cara de que eres una nasty lover Debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami, ese culo es game over Oh, boy, boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Toda la freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bichis, classy Encuentro fantastic, di que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Wow Eh, eh, uh Feltro, feltro Gale, 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 eh Uh Yulia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo, Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envuelvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro fantastic, ma qué problemática Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy pa' entambiar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Un cuerpo de Barbie, yeah Rubia desde que no tiene ID Se pone en mi joclis Se sube la faldi, yeah Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Encuentro fantástico Y qué problema a ti Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome Que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa miradita con impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty Doble debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami, se culo el game of, hey Oh, por por Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todo lo freno Si esa nalga me la baja Hasta el suelo I say, fuck that, yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Encuentro fantastic, ma' qué problematic Tocándote, yo lo que por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Let's go Eh, eh, eh Uh-huh Felchó, felchó Calé, calé, caloé UH Julia Ay, this baby me go Brrr, es un Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro, fantastic, más que problematic Tú tocándote, yo lo capo de todo Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Yeah Rubia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame verlo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara, de que te gusta, freaky, na' tic, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fanta' tic, di que es problemat' tic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantamear Te voy a correr la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y el video me presto Y ponme en house arrest que no me molesto Yeah Tú tienes cara de que eres una nasty lover debajo de los cobles Oh Ninguno se compara y mami se culo de Game Over Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja hasta el suelo No, I say fuck that, yeah Si se me trepa' encima me mata' sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty Nalo romantic Tú te ves cara bitchy Classic Cuatro fantastic Pa' qué problemat' tic Tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantamear Te voy a correr la multa Wow Ye, ye, uh-oh Felchyo, Ferchyo Cal, Cal, Calowe, uh Chulia Ey, this baby me go üyou, Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro, fantastic, más que problematic Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a coger la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Yeah, rubia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantastic, di qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nasty Doble debajo de los cobles Ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Toda la freno, si esa nalga me la baja Al suelo, I say, fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantastic, di qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la junta Wow Eh, eh, uh-huh Felcio, felcio Kale, 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 eh Julia Ey, this baby me go Brrrr Ey, yo Mauro Hmm Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma' Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Cuatro fantastic, ma' que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie, yeah Rumbia de jet que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube la faldy, yeah Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo frenos Si esas nalgas me las baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame verto Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga por texto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantastic, di que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la muerta Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada Y te hago impuesto Saca la esposa Baby, yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty Dover debajo de los cobles Wow Ninguno se compara Y mami, se culo de game of way Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todo lo freno Si esa nalga me la baja Al suelo I say fuck that, yeah Si el sol me trepa encima Me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantastic, di que problematic Tocándote, yo lo cae por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Wow Eh, eh, uh-huh Fercho, fercho Caleb, Caleb, Callaway, uh-huh Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, oh, Mauro Hmm Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envuelvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Cuatro fantastic, pa' qué problematic Tú tocándote, yo lo cae por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de barbiche Rubia desde que no tiene ID Se pone en mi hockle Se sube la faldille Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal To' ese extremo Déjame verto Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky, naughty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Encuentro fantastic ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Y te co-impuesto Saca la esposa Baby, yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nasty Doble debajo de los cobles Wow Ninguno se compara Mami, se culo el game of way Oh, por por Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Si esa nalga Me la baja Hasta el suelo I say fuck that Yeah Si el sol me trepa encima Me mato sin bala Mmm Esa cara De que le gusta Freaky, naughty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Encuentro fantastic Pa' que problema a ti Tocándote Yo lo que por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cojándome Que yo no voy a contagiar Te voy a correr la multa Wow Hey Feltro, feltro Calé, calé, caloay Uh Julia Ayy Cos baby me go Brrr Es un Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, no de lo romantic Tú te ves cara, bitch, bitch, classic Cuatro, fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy pa' entambiar Te voy a correr la multa Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Un cuerpo de barbilla Rubia de jet que no tiene ID Si a poner mi holly, si a sube la fa' al dj Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta Lo normal, tú eres extremo Déjame verlo Déjame verlo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que hay dos Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga y corte esto Yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty, no de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Encuentro fantástico Y qué problema a ti Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome Que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada Y te cojo impuesto Saca la esposa Y el billón me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nasty Doble debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami, ese culo es game of way Oh, por por Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ay Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja Hasta el suelo I say, fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Esa cara De que le gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic Cuatro fantastic Pa' qué problema a ti Tú tocándote Yo lo que por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome Que yo no voy a fantasmear Te voy a cobrar la multa Let's go Yeah, yeah Uh-huh Fair show, fair show Call it Call it Call it Julia Ey Cause baby me go Brrr Ey, I'm Mauro Todos los días te imagino ¿Cómo te debes ver sin ese Valentino? Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic Cuatro fantastic Pa' qué problema a ti Tú tocándote Yo lo que por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Un cuerpo de Barbie Yeah Rubia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga Me la baja hasta el suelo Si say fuck that No le gusta Lo normal Todo ese extremo Déjame verlo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classy Encuentro fantastic Di qué problema a ti Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cruzándome Que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Wow Mami Esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Y te he co-impuesto Saca la esposa Y el billón me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nasty Doble debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami se culo el game of way Oh, por por Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja Al suelo I say fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mata sin bala Esa cara De que le gusta Freaking nasty Nada lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Cuatro fantastic Pa' qué problemático Tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cruzándome Que yo no voy a contagiar Te voy a correr la muñita Eh, eh, uh-huh Felcio, Felcio Calé, Calé, Caloé Uh-huh Yulia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Hmm